qué tal cómo están bienvenidos bienvenidos a este espacio de zona beta cierre de semana con mucha información mucha música y siempre por acá estamos pendientes de ustedes recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales estamos por allá en facebook en twitter en instagram nuestro canal oficial de youtube donde pueden revivir esta entrevista y el resto que hemos tenido para conocer nuevos pasajes sonoros el día de hoy me estoy enlazando con priscila félix quien agradezco que me tome esta videollamada para contarnos sobre su proyecto musical y es que cerró el 2021 con broche de oro y ya nos va a estar contando los detalles cómo estás priscila bienvenida hola muy contenta muchas gracias por invitarme no al contrario gracias a ti por tomarte estos minutos déjame compartirla a nuestra audiencia por acá en morelos que pues bueno prácticamente te has desarrollado en el baile en la composición en la en la cantada por supuesto y también por allá estudiando en toda esta situación de la actuación de de la actriz y demás no cuéntame sobre tu proceso en la música cuándo fue que dijiste quiero a dedicarme a esto y que al final que todo lo que has explorado experimentado y estudiado se conjunte en esto no en esta propuesta que tú tienes que que al final nos ha encantado muchísimo por acá tu arte cómo ha sido gracias pues sí como dices yo empecé desde chiquitita y me gustaba mucho bailar y primero yo quería ser bailarina pero después encontré que podría cantar y empecé a cantar y ya cantar se volvió mi pasión o sea se volvió desde que tenía como ocho años descubrí que para que alguien cantara tenía que ser un muy valiente porque la voz es algo muy vulnerable de un ser humano no entonces cuando tú cantas te expones por completo no entonces yo dije guau o sea quiero dedicarme a esto que si requiere toda mi valentía y mi dedicación este pero bueno aunque ya lo intuía desde que era muy chiquita siempre me llamaron muchas artes y todo y estuve en el teatro y el momento en el que ya decidí hacer mi proyecto y juntar todo esto que aprendí en algún momento pues fue en el 2020 cuando empezó el cob y yo desde el 2019 ya estaba escribiendo mis primeras canciones y tenía planeado sacarlas pues en el 2020 no y sorpresa que el cob y no entonces pues sí ha sido un proceso muy todo bastante digital no todo todo en línea todo en el internet y pues está ha sido muy padre poder conectar con esta parte feminista porque primero fue lp de a donde quiera que voy que es un vídeo el vídeo también está en youtube y está inspirado en mujeres que corren con los lobos el libro de clarisa pincol estés y también en la princesa mononoke el vídeo entonces este pues tiene como muchas cosas tintes muy feministas y muy de psicología femenina y que al final se reducen en recuperarse a uno mismo entonces sí pues fue un proceso no sólo de decidir materializar todo esto estos intereses sino un proceso de crecimiento como mujer no y al principio pues mi primera productora fue paola de canini con memo andrés entonces no sé como que siempre desde el inicio estuve cobijada por varias mujeres no por baola este por cari que es otra chica que me ayudó como en el desarrollo de el marketing del proyecto y todo eso no entonces ha sido una un proceso de estar conociendo mucha gente que está como en mi mismo rollo de libertad creativa y sin duda va impreso priscila justo estás mencionando pues todos estos conceptos o situaciones que en nuestro cotidiano como juventudes vivimos y que al final pues también es una forma de expresión no el arte tu música él va muy impreso vemos por ahí también en la cuestión de pues crear todas esas atmósferas al momento de ver un vídeo pues adentrarnos a tu pasaje musical cómo es esa parte del proceso creativo como tú dices bueno esto suena a este sentimiento a este momento y quiero que el vídeo lo visual vaya acompañado así cómo vives ese proceso creativo pues fíjate que yo estudié arquitectura y si terminé mi carrera y todo entonces como que siempre todo surge a partir de un concepto todo todo lo hago con conceptos y trato de como replicar ese concepto o sea materializarlo de muchísimas maneras o sea como que me gusta ver todo en todo para te digo para el caso de a donde quiera que voy pues el concepto era más de mis madres cuáles son mis cuatro madres no quien ni yo pasado mi pasado es mi madre también mi madre física que fue bacalar y mi madre tierra en quien será su madre y al pie de la montaña en mi madre muerte no entonces primero no sé como que simplemente surge y después voy viendo que que se desarrolla en en algo muy personal y tiene lugares en en algo muy corporal también claro porque luego me di cuenta que estas cuatro canciones de a donde quiera que voy eran como las cuatro bases del ciclo menstrual cuatro fases no y dije guau o sea es que de verdad está muy cañón se alineó como a como expresó las cosas y al final pueden llegar a tener todo un sentido mucho más profundo no y que yo lo pensé en cuatro o sea que fue así como no nos van a hacer cuatro y tiene que ser así está ahí estaba como muy segura y tampoco fue como que pensara demasiado las letras o sea yo escribo en mi diario y en mi diario de repente me encuentro así una frase y digo debería hablar de esto no y y ya y entonces lo empiezo a bajar así y elegimos acordes normalmente compongo con más personas las de donde quiera que ver fueron con paola de canini con el mandrés este compongo con más personas y vamos a ir completándolo no la mayoría de las letras son mías y las melodías también bastante este pero me gusta siempre componer con alguien más porque no sé como que encuentro mucho me enriquezco mucho de compartir o sea para mí lo creativo es muy grupal para mí es así no y ahora para este álbum nuevo el donde sale open up este es el álbum se llama nuevo mundo y está inspirado igual en cartas del tarot y pues igual o sea nos basamos en todo ese concepto que es son viajes este del inconsciente y del consciente donde expresa cierta energía no entonces para open up la carta de inspiración fue el juicio el juicio y el juicio pues es una carta de liberación de renacimiento de nuevas ideas muchísimas muchísimas perspectivas de dejar tu viejo yo que te tenía como muerto y y tomar tu libertad no y presentarte honestamente como eres porque en la carta aparece hasta gente desnuda claro entonces es como muy de honestidad no y bueno todo este nuevo álbum yo no sé por qué les dije un buen día donde quiera que voy y siento que últimamente me acuerdo muchísimo de ese p bueno debo decirte que el vídeo justamente de esa canción me encantó muchísimo todo el concepto que estás manejando ya ahora que me estás contando pues ya tiene un trasfondo de todo esto que conlleva la música de la poesía y entiendo ya un poco más sobre lo que lo que quieres dar a conocer pero al momento la primera impresión que tuve al ver el vídeo es precisamente pues una persona que está en un lugar como extranjero no y que siempre pues voltan a verte porque eres diferente a las demás a los demás y eso se ve muy reflejado ahí si esta parte de extranjera creo que es lo más importante de a donde quiera que voy pero bueno en hablando de opa no que es el sencillo que también tiene que ver con ser extranjero opa no que si opa no y y la carta del juicio porque porque pues es una carta que una canción que hago en colaboración con reggie que ella es de eeuu entonces la canción es en spanglish o sea unas partes ellas las canta en español y en inglés también yo y este y precisamente es como sacarte de tus estructuras viejas de de una realidad donde tú estabas aquí está la carta están las cajas y pues te sales no hoy es como una celebración de libertad no de un renacer entonces y amo que esté un ángel ahí según yo en el vídeo fui el ángel fui el ángel pero dije voy a ser un ángel muy yo como muy extraño y me puse unas orejas así como de elfo y ya luego me andaban diciendo que me parecía celda y en lugar de alas dije no pues ya o sea yo ya vuelo pero sí quiero una una espada porque la espada representa las decisiones en el tarot y creo que lo que te permite volar al principio pues son las decisiones no y el elemento de las espadas es el aire también entonces es así como decidir ser lo que eres honestamente e ir por esta perspectiva mucho más liberal reggie ella es este género fluido y entonces las dos estamos defendiendo esta libertad de identidades que es ahora pues algo muy importante para nuestras generaciones entonces lo más bonito de esa canción es esta sensación de libertad de dejarte ir de dejar atrás el pasado y decir ya no voy a dudar más y esto es lo que soy y como que me elevó no claro ese concepto que es importante y necesario hoy en día y además también respetando estas identidades no esas diferencias que marcan dentro de este vídeo creo que está muy bien reflejado si bien esto que es opano es el tercer lanzamiento de este hijo que estás mencionando nuevo mundo que viene detrás de lo que ya lanzaste que si quiero right y flotando sola cierras así el 2021 2021 con estas tres canciones que esperas para 2022 en que estás trabajando que va a haber para tus seguidores tras pues quiero decirles que toda esta idea del tarot empezó hace como tres años este porque yo estaba estudiando arquitectura y fui a una iglesia y en esa iglesia estaba la cruz fija estaban los cuatro elementos representados por un león un águila un ángel un león y un toro y un toro un león un águila un ángel y un toro los cuatro elementos y yo dije que raro unos animales en una iglesia también había ángeles morenos y yo dije guau o sea que bueno por fin veo una iglesia con ángeles morenos y este y me fascinó no o sea me amé la iglesia y me quedé pensando y bueno estos animales que no y lo puse así en youtube un toro no sé qué y así no y voy topándome con la carta número 21 del tarot que se llama el mundo aquí la tengo y es este es una carta donde sigues desnudo pero es como muy andrógino y muy de que tú tienes sabes reconocer tus fuerzas de todos los elementos dentro de ti sabes entonces prácticamente reconociendo todo eso tienes el mundo a tus pies o sea puedes lograr lo que tú quieras de tu vida no ese es un momento de de emocional de plenitud no entonces desde fue creo que 2017 eso en la iglesia desde entonces me he topado así el número 21 un montón y estuvo mucho tiempo el número 21 después el 222 el 2 porque es la sacerdotisa pero bueno el punto es que desde entonces he estado con esa energía y conectando conmigo también a través del tarot así como con mi diario de donde salió a donde quiera que voy a la par siempre me hacía tiradas no cartas como de inspiración diaria para decir hoy voy a trabajar esta energía o qué consejo me da hoy el tarot no y aprendiendo no porque pues justo me empezó me empezó a llamar la atención desde sabes de la iglesia no ahorita ya en mi instagram luego le saco cartas así les digo como a ver este cómo va a estar tu semana no o pregúntame algo y te digo sí o no y así y me encanta este pero bueno el punto es de que va a salir ya por fin el álbum de nuevo mundo de esta carta después de tres años este casi cuatro para materializar todas estas energías que me llevan hacia la plenitud emocional ahora yo quiero decirles que cada que yo saco cuando yo escribo una canción no tengo idea de lo que estoy haciendo yo nada más empiezo a escribir y digo ay eso no sé no sé si suena tan bien bueno así lo dejamos y normalmente se queda como así se ocurrió se me ocurrió en el momento sabes o sea no hay tanto como de juicio por más de que yo lo quiera cambiar en el momento y yo no eso que sabes es como no o sea dejarlo salir y así se queda no prácticamente entonces lo que pasa luego con las canciones que es que ya en producción se van armando y todo no la voy sintiendo la grabo y todo y todavía grabando la digo pues no entiendo también todavía el sentimiento pero ahí está y hasta que la canción se lanza hasta que ya la gente la escucha la reacción no ajá pero no tiene que ver tanto o sea si hay una reacción pero es como una autorreflexión muy mía o sea como que para que yo trabaje esa energía era que la tenía que manifestar con la canción haz de cuenta o sea no la termino de entender hasta que sale la canción entonces esto de o sea esto yo todavía no sé bien cómo va a ser sabes yo hago todo y hasta el momento de que la lanzó ya ya la siento ya siento la energía y tiene todo el sentido porque pues ya esperemos que para mayo se calmen un poquito más las cosas con el COVID y todo eso y de verdad iniciemos un nuevo mundo o sea porque sí sí o sea sí ha sido una etapa de transformación de pausa para todo el mundo entonces como que empezar otra vez sí sí siento que que ahorita la vibra está un poco tensa porque hay muchas cosas todavía que transformar pero siento que en mayo y ahora sí ya vamos con todo con esta nueva realidad y está muy chistoso que haya salido así ¿no? o sea que que porque porque al principio de mi proceso yo saqué nueve cartas saqué quince cartas del tarot y este dije en esto se va a basar mi nuevo álbum y ya y después solo elegí nueve pero esta cañón como no sé cómo van surgiendo las cosas ¿no? casi todo es súper mágico en mi carrera y prácticamente también esas epifanías pues que se ven materializadas dentro de pues esto que hemos escuchado de esto que hemos palpado que hemos adentrado a estos pasajes y sin duda pues yo creo que para mucha gente quienes empezamos ya a seguir y a topar tu música pues son momentos ¿no? bueno sabemos que la música es es un sentimiento de reflexión de hacer introspección y yo creo que ha funcionado muy bien en estos tiempos es muy necesario para mucha gente ¿no? y qué mejor que a partir de tu de tu propuesta pues las generaciones también se acerquen pues a conocer más de lo que tú nos nos muestras ¿no? a partir de ello crees entonces Priscila que prácticamente somos un vehículo dentro de este mundo a partir de lo que tú has podido expresar en tu arte claro o sea yo soy un canal nada más así o sea como que me llega así la palabra o la cantada ¿sabes? y digo ya va ¿sabes? o sea no soy un canal no sé o sea y me gusta ver cuando la gente me dice no manches conecta un buen con tu canción y me mandan mensaje y yo así como de wow o sea es que no lo puedo creer que de algo tan personal que algo que nada más existe aquí y que hasta pena a veces da a decir las cosas o sea creo que cuando te da pena es una buena señal como que también el otro del otro lado lo sientan ¿no? entonces sí es soy un canal sí lo creo sin duda y yo creo que como esa parte que mencionas que cuando más nos da pena es porque es cuando más te muestras ¿no? como eres lo más fiel posible y eso la gente lo siente hoy en día pese a que estamos en esta virtualidad pero yo creo que tras tocar eso pues habla demasiado de la esencia que tienes como persona entonces pues enhorabuena por este proyecto y mucha buena vibra para esto que es Nuevo Mundo estaremos siguiendo tus pasos muy de cerca para ver qué más nos muestras en tu arte ¿cómo te buscamos en plataformas digitales? en redes sociales muchas gracias por el espacio y por todo ahí disculpen si me atrabé demasiado no sé si este mercurio retrogrado o qué me voy de un lado a otro y así no sé qué y el pasado y otra vez este pero sí me pueden buscar en mi instagram o en todas mis redes sociales estoy como Priscila Félix K y en plataformas digitales como Priscila Félix normal perfecto Spotify, Apple Music, lo que busen ¿no? y YouTube, tengo un buen de videos que los he hecho con un buen de gente súper creativa que está más o menos en el mismo lugar del camino que yo hemos hecho cosas súper padres y pues ahí vamos, están interesantes los videos o sea, sí les recomiendo que se echen una vuelta a ver a dónde queda que voy, quién será su madre el de flotando sola, que es así fantasía este, opa no, que eso sí es todo locochón, quedó increíble y este, y que sí quiero ride para que me vean ahí en una mesa con todas mis cartas del tarot y mis amigos de vaya futuro perfecto, pues estaremos siguiendo muy de cerca tu carrera y te auguramos mucha buena vibra para este 2022 muchas, muchas gracias ya verás que sí, gracias seguro que sí ¿te parece bien si presentamos para nuestra audiencia este último sencillo que ya tienes montado en plataformas digitales? Up and Up sí hola, soy Priscila Félix y esto es Up and Up 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 where I want to be A new change of heart I'm giving up the doubts I always face Putting them behind me Up and up and up Up and up away La intuición me da la claridad Para ver más allá Solo quiero estar aquí Tengo el corazón abierto Pa' que entre la razón Quiero calma para ti Siempre hay solución Si la quieres ver Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para Se fue El vacío no está El vacío está Se fue El vacío no está 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 El vacío no está